Música Siempre armado y bien montado con la pistola a mi lado No dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacaba Le apodaban el demonio de Tazmania Juan Ignacio, viviste la vida recién Nunca te gustó despacio, trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares en tus carros Un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla Pisteando me amanecía jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma, con el César y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalillo lo encontró también la muerte Y nos corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos, también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco y por Puliche, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a ser historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Ya no estaré con ustedes en persona Pero deje a mucha gente que de bonada se acciona Extrañaremos mucho las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante, de pensamiento brillante Siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro, igualito a una persona Que navega todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Ya no se oirá por las calles Ni en esteles, ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito Fui Juanina Palmarito Fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a ser historia Sangre azul intravenosa, mi apellido es Parabosa Me despido de esta vida tan hermosa Música 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 Música